Ahora pasamos a ver el pronóstico extendido, ascenso de temperatura, que si bien se marcó durante el día de hoy, se marcará aún más durante lo que es el día sábado, sábado que va a arrancar con una mínima de 16 grados y la máxima de 31 grados. Estamos hablando de ambiente caluroso en horas de la tarde y tiempos desmejorando con el comienzo de la noche. Final casi de la tarde-noche es donde esperamos chances de lluvias y tormentas y a estar atento, porque durante este periodo, o con estas lluvias y tormentas, pueden tener una característica de fuerte. Los índices de inestabilidad están bastante altos y esto puede llegar a generar una alerta meteorológica para nuestra región, específicamente durante lo que es el sábado en la noche con el ingreso de esta masa de aire frío, lo cual genera lluvias y tormentas. Lo más intenso va a ser durante el día sábado. Pasamos al día domingo donde vamos a seguir con lluvias y tormentas, no con ya característica de fuerte, sino con intensidades débiles y con algunas lluvias que se van a extender hasta la tarde. Luego, hacia la noche, mejoran las condiciones de tiempo, una jornada que tendrá ambiente ventoso del sector sur. Descenso de temperatura, la mínima será de 16 grados y una máxima de 22. Hace el día lunes hablamos ya de buenas condiciones de tiempo, cielo con nubosidad variable, fresco en la mañana, la mínima será de 13 grados y una máxima que comienza a recuperarse y se ubica en los 24 grados. Estamos hablando de ambiente agradable en horas de la tarde.